¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y hoy vamos a retomar nuestras lenguas para eso les voy a preguntar ¿Qué recuerdas del último módulo? lo último que estábamos viendo ¿Te acuerdas de algo? Ahora les voy a mostrar una imagen para que ustedes puedan recordar qué era lo que estábamos viendo en el módulo pasado estábamos hablando acerca de las ocupaciones a lo que la gente se dedica y en este caso vamos a revisar tres ejemplos ¿Te acuerdas que mencionábamos she, he o they? cuando decíamos she nos referíamos a ella cuando decíamos he nos referíamos a él y they lo ocupamos cuando había más de una persona en este caso vamos a ver el primer ejemplo que aparece acá ¿Qué está diciendo? que ella she is a doctor es una doctora doctora he is a vet can you remember what vet was? ¿Qué significaba vet? veterinario very good he is a vet and they they are musicians musicians very good they are musicians una vez más she is a doctor he is a vet and they are musicians muy bien chicos y una pregunta ¿A qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu ocupación? you are a student tú eres un estudiante pero no estás siempre estudiando ¿cierto? sino que tienes tiempo libre you have free time after studying tú haces otras cosas ¿Right? y de eso se va a tratar este siguiente módulo ya el módulo 6 el objetivo es que ustedes puedan identificar acciones del tiempo libre realizadas en el momento en el mismo momento entonces yo les preguntaba al principio que eran ustedes ¿Cierto? y cuál era su ocupación you are a student ustedes son estudiantes pero igual que como yo soy teacher ya tenemos todos tiempo libre free time ¿Ok? y aquí aparecen algunas de las actividades que se pueden realizar en el free time ¿Ya? for example painting playing the guitar tocar la guitarra right fishing pescar singing cantar and taking pictures tomar fotografías ¿Cuál es tu actividad favorita del tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál es tu actividad favorita del tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? para saber ok ok babies entonces ahora vamos a comenzar a revisar algunas de las actividades of the activities that people do in their free time que la gente hace en su free time en su tiempo libre y aquí preguntan mira si estás haciendo alguna cosa are you estás tú watching tv ¿Qué estará preguntando? are you watching tv estás viendo ¿Qué cosa? tv ¿Y cuál es la respuesta? la niña está diciendo yes i am sí lo estoy are you watching tv yes i am la siguiente que nos aparece acá es are you playing video games? are you playing video games? ¿Qué será eso? playing video games playing video games quiere decir jugar videojuegos are you playing video games? ¿Estás tú ahora mismo jugando videojuegos? are you playing video games? la respuesta es en este caso no i am not look at the kid mira el niño mira la imagen que aparece aquí ahora nos preguntan are you reading a book? are you reading a book? ¿Qué será reading a book? eso ya aparece en blanco reading a book leer un libro leyendo un libro en este caso are you reading a book? y la respuesta es yes i am yes i am are you listening to music? are you listening to music? que está preguntando are you listening to music? no i am not no i am not are you dancing? are you dancing? que está preguntando que será dancing? que está haciendo ahí el niño en la foto? está bailando right? cierto? are you dancing? estás bailando? que nos dice acá? yes i am yes i am yes i am are you playing fútbol? are you playing fútbol? estás jugando fútbol? are you playing fútbol? no i am not no i am not no i am are you painting? are you painting? are you painting? yes i am Y nos responde aquí. Yes, I am. Ahora, yo les voy a mostrar, ¿cierto? Una oración. Y ustedes tienen que seleccionar cuál de estas tres imágenes corresponde a esa oración. Por ejemplo, aquí me dice I'm playing video games. ¿En cuál de las tres imágenes? ¿I'm playing video games? ¿Estoy jugando videojuegos? Aquí, en esta, en esta, o en esta de acá. I'm playing video games. The number three, ¿cierto? La tercera. I'm playing video games. Very good. I'm listening to music. I'm listening to music. ¿Cuál de estas tres será? I'm listening to music. Very good. La del centro. I'm listening to music. ¿Cuál de estas tres? La primera, ¿cierto? I'm watching TV. Muy bien. ¿Cuál será? I am dancing. I am dancing. Dancing. ¿Cuál será? Esta de aquí. Esta de aquí al centro. O esta de acá. ¿Cuál será? I am dancing. I am dancing. This one. La del centro. Very good. Excellent. Ok, babies. So, those are some activities that we do in our free time. Esas son algunas de las actividades que nosotros hacemos en nuestro tiempo libre. ¿Tú conoces alguna o tú ahora mismo estabas haciendo alguna que encontraste acá? Muy bien, chicos. Entonces, les mando un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos la próxima ocasión. Bye, bye. Bye.